Vamos a iniciar ya en esta oportunidad. Nosotros estamos abarcando la penúltima clase. Vamos a ver una breve retroalimentación de los temas o los conceptos que ustedes van a estar encontrando en lo que va a ser el parcial final. Vamos a dar unos indicativos justamente en cuanto a fechas, en cuanto a las temáticas, los porcentajes. Y pues vamos a ver parte de lo que viene siendo la última temática para esta semana 11, que viene siendo el tema de dirección. Vamos a ver dos ejemplos específicos para apropiarnos un poquito más de este tema, porque pues el tema de dirección nosotros lo acoplamos mediante la práctica y mediante los ejemplos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Lo que viene siendo la siguiente clase, la siguiente sesión, la semana 12, nosotros vamos a estar revisando lo que vienen siendo los porcentajes de las notas, justamente cómo vamos a encontrar nosotros las actividades ya en el libro de calificaciones. Entonces, digamos que es más hacer el cierre de la asignatura. Entonces, en esta oportunidad, como les comentaba, vamos a iniciar con lo que viene siendo pues una breve retroalimentación, una recordación sobre todo de los temas que nosotros vimos unidad a unidad. Y esos conceptos clave que la idea es que ustedes nuevamente repasen o que vean sus anotaciones, los que hicieron notas, para justamente comenzar a hacer un repaso para el parcial final. Entonces, en principio, recordemos que nosotros iniciamos con un proceso de ideación. Cuando nosotros hablamos de ideación, hablamos del perfil de los personajes. Entonces, acá recuerden que nosotros abarcamos el perfil desde la parte física, desde la parte psicológica, desde la parte de los gustos o los hábitos que tiene el personaje. Podemos abarcar también lo que viene siendo el arco de transformación, que recuerden que en su momento lo abarcamos como el inicio, el durante y el después del personaje, ¿no? Cómo se va transformando a través de diferentes situaciones por las que pasa. Y asimismo, nosotros abarcamos unos arquetipos de Jung, que recuerden que esos arquetipos de Jung, nosotros los basamos en una teoría psicológica en la que nosotros abarcamos tres etapas, ¿no? El alma, el ego y también toda la parte del yo. Y pues a partir de eso, nosotros abarcamos diferentes personalidades que bien podemos fusionar o podemos tomarlas de manera individual para generarle un comportamiento específico a un personaje. Y acá la idea para nosotros es justamente tener unos personajes que tengan ciertas características que nos proporcionen un valor agregado a la idea narrativa que nosotros tenemos. Recordemos que los personajes, si bien la idea es importante, la idea narrativa, los personajes son los que nos van a alimentar esa idea narrativa. Abarcamos también lo que vienen siendo los recursos narrativos. Entonces, recuerden que acá vimos el conflicto interno, el conflicto externo, que esto va enfocado también a lo que vienen siendo los personajes, ¿no? Esos conflictos internos de los personajes, los conflictos externos. Hablamos del planting y el payoff, entonces recuerden que el planting viene siendo toda esa información que nosotros sembramos a lo largo de una idea narrativa. Y el payoff se refiere a recoger, que eso es básicamente lo que a nosotros nos va a llevar posteriormente en una narrativa a recoger lo que viene siendo la resolución de diferentes hipótesis que nosotros nos planteamos a partir del planting. Hablamos de la ironía dramática, hablamos, recuerden, del suspenso, hablamos de la sorpresa. Hablamos del Deus Ex Machina, que recuerden que viene siendo un final malo, según todo lo que viene siendo también el tema mucho más contextual de teatro griego. Hablamos de la cuarta pared, que recuerden que la idea es que nosotros, en ciertos contenidos, podamos romper esa cuarta pared, que viene siendo la distancia o esa brecha entre el espectador y la pantalla, ¿no? Colocamos en su momento el ejemplo de Dora la Exploradora o de Deadpool, en el que se genera una interacción con el espectador, una interacción directa. De eso se trata la cuarta pared. Hablamos, posteriormente, la tercera sesión de lo que viene siendo sinopsis y los tres actos. Entonces, recuerden que vimos los tipos de sinopsis, sinopsis de venta, sinopsis argumental. Asimismo, vimos lo que viene siendo el tráiler, lo que viene siendo una referencia a la sinopsis argumental y el demo, en torno a lo que viene siendo una sinopsis de venta. Hablamos, pues, también de unos ejemplos de sinopsis. Hablamos del storyline, el logline, el tagline. Eso ya como unas referencias un poco más enfocadas a lo que viene siendo una información del contenido en diferentes plataformas. Y cómo nosotros lo exponemos justamente para que sea un poco más argumental o para que sea de tipo de venta. Acá lo ejemplificamos muchísimo, sobre todo con la plataforma de streaming Netflix, para hacer justamente como una caracterización de cada uno de esos conceptos. Hablamos de la escaleta. En la escaleta nosotros hablamos de la composición justamente. Entonces, recordemos que la escaleta viene siendo uno de esos documentos que nosotros vamos a abarcar para iniciar con la narrativa. Entonces, nosotros, en los tres actos, planteamos una estructura, ¿no? De inicio, desarrollo, fin de la narrativa. A partir de esos tres actos, nosotros abarcamos otros conceptos, como, por ejemplo, la anagnorisis o unos puntos de giro. Abarcamos el clímax, el anticlímax, el final. Todos estos conceptos aplicados a esta línea o esta estructura básica cinematográfica de los tres actos. Ya cuando nosotros tenemos nuestra idea estructurada, cuando tenemos también la estructura de los tres actos, nosotros pasamos a la escaleta, que es ese documento muy breve a modo de resumen de esa idea narrativa que nosotros vamos a tener en cuenta posteriormente. Tenemos en cuenta el guión o el libreto. Cuando nosotros hablamos del libreto, hablamos del mismo guión literario. Entonces, hablamos de ese guión literario en el que nosotros ya vamos a abarcar la información de esa narrativa que vamos a estar aplicando, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta el personaje, la acción, el diálogo que se va a tener en cuenta. Todo lo que está enfocado a las acciones del personaje y que conlleven a la historia. Y hablamos también de planos y secuencias, ¿no? Esos planos y secuencias nosotros los vamos a enfocar más a lo que viene siendo un guión técnico, que el guión técnico es el que va a tener justamente todas las descripciones de planos, secuencias, ángulos. Incluso podemos incorporar lo que vienen siendo movimientos de cámara. Pero todo esto lo hacemos posteriormente al guión literario. Primero hacemos guión literario, la escaleta, y posteriormente este guión literario lo traspasamos a un guión técnico, donde ya vamos a especificar los planos y secuencias en los que vamos a demostrar estas acciones o diálogos que están en el guión literario. Ya cuando culminamos el guión técnico y ya tenemos full el guión literario y la escaleta, vamos a pasar al guión gráfico o lo que nosotros llamamos también el storyboard. Entonces aquí recordemos que nosotros podemos abarcar el storyboard a partir de una ejecución a mano, un dibujo a mano, a partir de fotografías, a partir de una plataforma que nos ayude también a hacer ese storyboard, una plataforma de diseño tipo storyboard, que fue la que vimos en su momento, o tipo Canva, que también nos puede ayudar. Pero lo ideal es que nosotros pasemos entonces el guión técnico a dibujo. Eso para que nosotros tengamos una visión más gráfica de cómo se va a ver esa escena ya en el momento en el que hagamos un rodaje. Posteriormente vimos la teoría del color, ¿no? Entonces recordemos que nosotros también podemos abarcar en nuestras diferentes planos, secuencias, escenas en general. Podemos aplicar la teoría del color que se fundamenta en la teoría de Goethe. Entonces recordemos que Goethe generó una teoría que viene siendo la rosa de los temperamentos, que posteriormente ya se consolidó como la teoría del color, o pues el círculo de color que nosotros vimos en su momento, que abarca las personalidades. Alejandra, ¿tienes alguna...? Sí, pero qué pena. ¿Será que me puedes repetir lo de la teoría del color? Es que primero se me fue un poquito el internet, y segundo, no estuve en esa semana presente por el tema de que estuve sin internet, y hasta ayer lo solucioné. No pude ver las grabaciones, entonces, pues es como para entender un poquito. Así sea, digamos, un resumen rápido. Listo, dale, tranquilo. Bueno, en su momento, cuando nosotros hablamos de la teoría del color, nosotros hicimos en principio un contexto con Goethe. Goethe, básicamente, fue una persona que basó los colores en lo que venía siendo el comportamiento humano. Es decir, que para él en su momento, los colores daban una emoción al humano, y esas emociones o esos sentimientos que evocaban ciertos colores, trascendían a un comportamiento específico. Entonces, Goethe, en su momento, lo que abarcaba era una teoría en la que los colores tenían una personalidad o unas emociones. Entonces, por ejemplo, él hablaba mucho de que habían colores tristes o de que habían colores felices. A partir de eso, pues hubo una polémica porque en su tiempo se abarcaba netamente el método científico. Y pues los científicos de su momento, pues lo creían a él loco. Entonces, él prácticamente lo que hizo fue aislarse del método científico y comenzó a abarcar estudios muchísimo más cualitativos, que lo podríamos llamar de esa manera. Ya posteriormente, él comenzó a abarcar otros estudios de comportamiento, estudios psicológicos, en los que él se dio cuenta que en sí, ciertos colores en realidad sí evocaban ciertos sentimientos, y esos sentimientos trascendían a unas acciones o a unos comportamientos específicos en las personas. Eso en ciertos momentos se dio para mitos porque también trascendió animales. Se supone que los animales en ciertos momentos se dieron mitos como que, por ejemplo, los toros se ponían bravos cuando se les mostraba el color rojo. Eso pues es mentira, ¿no? Porque pues ya se sabe que es el movimiento en general. Pero a partir de estos diferentes estudios o estas teorías del color y teorías de comportamiento, fue que nosotros abarcamos esos diferentes mitos. En general, acá lo que trascendió fue justamente otras teorías. Entonces, Goethe en algún momento se unió también con otros filósofos para abarcar una teoría que se llama la rosa de los comportamientos. Entonces, lo que nosotros abarcamos ahí son unos comportamientos que trascienden al color. Y ahí es cuando nosotros vemos en esa rosa de los comportamientos o de los temperamentos, como también se llama, lo que viene siendo el fundamento del círculo de los colores. Entonces, ese círculo de los colores, espérame, te voy a mostrar acá, si tú no estuviste en esa sesión. Sí, profe, gracias. Aquí en cilindretos. Entonces, nosotros acá lo que vimos justamente fue esta rosa de los temperamentos o rosa de los comportamientos. Él se unió en su momento con Friedrich. Entonces, ellos lo que hicieron fue colocar los colores más básicos y arraigar lo que vienen siendo unos comportamientos o unos temperamentos específicos. Eso ya después trascendió a unos temperamentos fundamentales que tú en la presentación los vas a ver como melancólico, colérico, sanguíneo, inflamático. Todo esto trasciende a lo que vienen siendo teorías o también contextos de la época griega. Digamos que siempre los griegos y los romanos fueron los que empezaron diferentes estudios de los temperamentos. Y ellos en su momento o en su época hacían relación de los temperamentos o la personalidad de una persona a lo que ellos se podían enfocar en cuanto a sus actividades. Entonces, es algo muy similar a lo que en nuestro contexto nosotros llamamos también lo que viene siendo una apropiación de cierta actividad o cómo según nuestra personalidad se nos facilita hacer cierta actividad. Entonces, que si por ejemplo una persona es muy caracterizada, entonces puede ser abogada. Eso por poner un ejemplo. Asimismo, lo consideraban ellos en su pasado. Entonces, ellos hacían asociaciones de temperamentos con diferentes actividades. Entonces, estaban por ejemplo los tiranos, los héroes, los aventureros, hedonistas, amantes, pero también habían poetas, oradores, historiadores, maestros. Todo esto enfocaba a diferentes personalidades. De ahí que nosotros también actualmente en lo que vienen siendo algunos TEDs para, por ejemplo, escoger carrera, se tenga muy en cuenta también la personalidad. ¿Sí? Esos son los que vienen siendo como más completos. A partir de todo esto, también surgió una teoría aparte que vino siendo la de Aristóteles. Aristóteles aquí ya vino a aplicar lo que vienen siendo los elementos. Entonces, él aplica el aire, el fuego, la tierra y el agua también a los temperamentos y asocia unos colores. Entonces, por ejemplo, el fuego pues va rojo, la tierra amarilla, el agua en su momento lo colocó verde, el aire azul. Y a partir de esta teoría de Aristóteles, de los elementos, la personalidad y los colores, es que también surgen otras teorías que son mucho más enfocadas a la parte de astrología. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los signos zodiacales, también se habla mucho de esto, de que hay ciertos signos que son de fuego, signos que son de aire, signos que son de agua. Cada uno tiene también como un color y dependiendo el signo del que sea cierta persona, por ejemplo, si es fuego, si es agua, tiene también unos rasgos de personalidad o ciertos comportamientos. Todo eso también se basa en estas diferentes teorías que se aplican. Ya más adelante, pues Goethe lo que hizo fue pulir su teoría del color y creó el círculo de color, que es lo que nosotros conocemos muchas veces en las artes y que incluso en el colegio en algún momento nos ponen a hacer en artes plásticas. Y pues él tiene acá en cuenta justamente un orden natural de los colores. Entonces abarca el morado, el rojo, el naranja, el amarillo. Todo va con una trascendencia. Tiene un orden específico. Y pues asimismo, él dio unos atributos de color a cada uno de ellos. Entonces al amarillo, al azul, al rojo. Cada uno tenía justamente unos atributos y evocaban ciertas características a las personas. Aquí lo que nosotros hablamos en su momento justamente es que esto ya más adelante se transformó con los años, con el tiempo, lo que también generaba cierta expectativa o cierta emoción en el espectador cambió. Entonces nosotros en psicología del color en referencia al cine tenemos unos cambios. Y es que ya más adelante, por ejemplo el amarillo, a nosotros ya no nos evoca solamente optimismo o brillo, sino que también nos evoca cierta violencia. Entonces acá tenemos ciertos ejemplos. Igualmente el azul. El azul ya no nos va a evocar solamente un tema de concentración o de inteligencia, sino también nos evoca un tema de nostalgia y de tristeza. Igualmente el rojo. El rojo ya no nos evoca solamente un tema de pasión o un tema de exaltación, sino que el rojo ya también lo generamos en cuanto a la violencia o a la pasión. Pero aquí tenemos una, digamos que una distinción con el amarillo. Cuando nosotros vemos la violencia del amarillo, hablamos del tema del riesgo de, por ejemplo, escenas que son muy de acción o ciencia ficción o muy exageradas, tipo justamente Mad Max o Kill Bill. Cuando nosotros hablamos de violencia en torno al rojo, hablamos de un tema mucho más de, por ejemplo, tipo gore, que son películas que están mostrando la violencia de una manera muy literal, que en serio hay sangre y demás, como ustedes incluso lo pueden ver acá. Y pues hablamos del tema de la pasión, ¿no? El rosa, por ejemplo, tenía una excepción y es que justamente el rosado no está en la teoría de Goethe. El rosado fue un tema mucho más de un contexto social, porque en su momento hablamos de que el rosado, Goethe simplemente lo tenía como un matiz del rojo. Para él no era un color aparte, sino era un matiz del rojo. Ya posteriormente, pues surgió que en principio los hombres eran los que utilizaban el rosado, ¿no? Porque se consideraba un color muy potente, muy dinámico, que daba mucha fuerza. Pero ya después lo comenzó a utilizar también la mujer. El caso es que, pues por temas sociales más coyunturales, pues el rosado se designó a lo que viene siendo todo lo femenino y pues el azul quedó como todo lo masculino. Digamos que así quedó, que hasta ahora se está como cambiando esa generalidad, pero asimismo quedó en lo que viene siendo el cine. Entonces en el cine todo lo rosado viene estando enfocado a toda la parte como femenina o de vulnerabilidad o como temas relacionados. Está igual el morado, que pues va enfocado a todo el tema de la magia o de otros mundos. Igualmente el anaranjado, por ejemplo, todo el tema de la energía, el peligro o el riesgo. El verde, que pues ya no es solamente el tema de la naturaleza como lo aplicaba Goethe en su momento, sino también abarcamos todo el tema de la mentira, el sarcasmo o lo irreal. Entonces vienen siendo justamente diferentes características que tienen los colores. Entonces por eso aquí nosotros abarcamos lo que viene siendo teoría del color para Goethe y teoría del color en cine, por los cambios que existieron entre lo que viene siendo la teoría del color y el contexto de la teoría del color en cuanto a la psicología de Goethe y pues la teoría del color en cine en general. Ya posteriormente... Listo. Ya posteriormente nosotros abarcamos guión de producción. Entonces ya cuando nosotros tenemos listas todos estos temas de narrativa, lo que viene siendo escaleta, guión literario, guión técnico, del storyboard, a partir del storyboard nosotros aclaramos muchísimas cosas de teoría del color, porque pues recuerden que en el storyboard nosotros podemos también hacer mucho hincapié en ese color, como en el guión gráfico de Taxi Driver, que en su momento lo vimos que hacían mucho hincapié en la sangre, pues así mismo podemos aplicar la teoría del color. O como en efecto mariposa, que pues ya vimos que la mayoría de las escenas vienen con un matiz muy notable del azul, por el tema de los flashbacks o de la nostalgia, la tristeza, etc. En el guión de producción nosotros ya lo que abarcamos es un documento que nos va a relacionar o nos va a exponer de una manera mucho más clara, mucho más estructurada, los días en los que nosotros vamos a hacer grabaciones. Por ejemplo, Samuel Ávila. Viendo los apuntes falta mencionar el tema de la semana 6, el rodaje. Pues en el rodaje aplicamos fue lo de guión técnico, o sea, como tal vamos a tener en cuenta para parcial final los conceptos que están aquí, ¿listo? O sea, como los que están aquí en esta retroalimentación. Aquí en cuanto a guión técnico, pues igual nosotros sí aplicamos temas como de planos, secuencias, rodajes, pero pues como lo más general que se va a preguntar viene siendo planos y secuencias, porque pues recuerden que movimientos de cámara nosotros no los aplicamos mucho porque no tenemos la práctica. Digamos que los movimientos de cámara van más enfocados a la práctica y pues si nosotros no estamos ahorita en un estudio o no tenemos una cámara como tal, pues es difícil aplicarlo, ¿sí? Porque tiene muchísimos conceptos o tienen diferentes nombres. Entonces nosotros en cuanto a guión técnico, que viene siendo justamente semana 6, nos enfocamos principalmente en la estructura del guión técnico y lo que vienen siendo planos y secuencias. Guión de producción, pues sí, ya viene siendo justamente el documento en el que vamos a organizar los días de rodaje, si va a ser por días, si va a ser por planos, cómo hacemos nosotros diferentes convenciones según la hoja de desglose. Recuerden que acá vimos también lo que viene siendo el desglose, ¿no? Que vienen siendo todos esos elementos que nosotros vamos a utilizar en el rodaje, ya sean figurantes, que recuerden que los figurantes son los mismos extras, o si vamos a utilizar vehículos, o si vamos a utilizar animales, el atreso que vienen siendo todos esos elementos que se incorporan en una escena para darle un sentido específico, todo el tema de vestuario, maquillaje, etc. Y pues el documento de producción donde vamos a organizar los días de rodaje, teniendo en cuenta la locación. Acá recuerden que nosotros nunca vamos a hacer una grabación en orden cronológico, siempre lo vamos a hacer teniendo en cuenta la disposición o la disponibilidad de los actores de la locación, qué tantas escenas nosotros podemos rodar en determinada locación para aprovechar primero el tiempo y segundo el presupuesto. Aquí nosotros vamos a abarcar lo que viene siendo todo el tema de actividades y porcentajes. Entonces, en cuanto a las actividades y porcentajes, aquí este primer cuestionario no va a estar en 24%, como se les había mostrado en un inicio, sino que todos estos van a tener un 23%, 23,3%. Cuestionario 1, 2 y 3. Y el parcial final va a quedar en el 30%. Eso como para que ustedes tengan justamente, pues, una distinción. Nosotros en la semana 10, que fue la anterior, vimos lo que vino siendo dirección de arte, pero eso más como para hacer hincapié en cuanto a la hoja de desglose, que nos hablaba mucho del tema de vestuario, de maquillaje, el tema de la locación. En la dirección de arte nosotros vamos a tener muy en cuenta justamente cómo nosotros estamos haciendo un proceso estético y de diseño también de las locaciones, que eso es muy importante para que, pues, un contenido audiovisual quede, pues, muy bonito, ¿no? Que quede muy bien. Y todo eso nosotros también lo podemos enfocar en el guión gráfico. Por eso es que hacemos acá mucho hincapié en esto. Y tenemos acá ya más como profundización también de dirección en esta sesión, lo que viene siendo ya dirección netamente. Digamos que más el rol o la función del director, ¿sí? Que es lo que hace, además de estar, pues, encima de todo el equipo, tanto técnico como los actores, es hacer una guía para los actores justamente. El director debe dirigir a los actores. Y, pues, ese viene siendo justamente uno de esos procesos más complejos. Porque nosotros, en cuanto a lo que viene siendo actuación, nosotros tenemos un sector en el que bien puede existir mucho desorden. Primero, porque, pues, hay actores que tienen contratos en varios sitios. Por eso muchas veces nosotros aplicamos contratos de exclusividad. O, por ejemplo, todo el tema de los egos, que también es muy común, ¿no? Que, pues, nosotros como estamos hablando muchas veces con gente, que bien puede ser figura pública, que son famosos. Asimismo, existe un tema de egos. Y muchas veces el tema del clima laboral, como bien lo podríamos llamar en el cine, es complejo. Entonces, el director es el que viene a poner justamente un orden y el que viene a dar instrucciones en gran parte de lo que va a ser esa actuación. Si bien se le debe dar una improvisación también al actor para que, pues, ejecute su esencia, ¿no? En la puesta en escena. También se le deben dar unas instrucciones específicas. Recuerden que nosotros en el guión literario abarcamos también lo que vino siendo una acotación. Recuerden que es de ese concepto de acotación que a nosotros nos va a dar un sentimiento o un comportamiento específico del actor, ¿sí? Que sí o sí lo debe ejecutar en esa escena. Entonces, eso también lo debe abarcar el director en el momento en el que, valga la redundancia, está dirigiendo a los actores y está dirigiendo una escena. Entonces, nosotros aquí vamos a abarcar lo que viene siendo diferentes formas o estilos de dirigir o estilos de dirección. Eso ya va aplicado a cada director. Digamos que no es que hayan unos tipos específicos de dirección o unas formas específicas para dirigir. Eso lo desarrolla cada director según su personalidad, según cuál sea el enfoque de él en el cine, según cómo le guste caracterizar a los personajes. Y, asimismo, los directores generan empatía o generan conexión con ciertos actores. Por eso es que muchas veces hay películas del mismo director que tienen los mismos actores, porque se genera ya una conexión y una forma de trabajar en la que hay un entendimiento entre la actuación de ese actor y la forma de dirigir de un director específicamente. Entonces, nosotros aquí vamos a ver dos ejemplos básicos, precisamente como no hay unos tipos específicos, como para hacer ejemplos. Vamos a tener dos. El primero de Bong Joon-ho, que es el que hemos visto también muy aplicado a las estructuras de guiones y demás de parásitos. Y vamos a tener en cuenta a Quentin Tarantino, que Quentin viene siendo justamente uno de sus directores más reconocidos y pues que se ha generado también, al igual que Bong Joon-ho, ha generado unas nuevas estructuras en el cine. Digamos que Tarantino viene siendo uno de esos directores que primero precisamente genera una empatía con ciertos personajes, porque se van a dar cuenta que él repite personajes generalmente en las películas. Y asimismo, tiene una forma singular de abarcar su estructura cinematográfica. Si bien nosotros vimos la estructura básica, que es la de los tres actos, ellos plantean diferentes estructuras en las que se generan unos cambios en las situaciones. Y podemos incluso utilizar varios géneros. Podemos pasar de una comedia a un drama, o podemos pasar de un drama a un terror, o podemos pasar de un terror a una comedia negra, etc. Sí, nosotros tenemos como esa reconfiguración de los puntos de giro y de esa estructura de los tres actos. Entonces, nosotros acá, en principio, vamos a abarcar lo que viene siendo Bong Joon-ho, eso como para terminar justamente lo que viene siendo ese análisis de parásitos. Y él lo que hace en cuanto a su labor de dirección es justamente dar mucha libertad a lo que viene siendo el reparto cuando se van a hacer tomas en el rodaje. Digamos que permite justamente más que una improvisación, es un tema de dar una libertad a los planos, a las secuencias que se están haciendo. Pero precisamente porque esa libertad es muy exigente a la hora de escoger sus actores. De hecho, Bong Joon-ho es uno de esos directores que, mientras está haciendo el guión literario, ya se está imaginando al personaje en el papel de cierto actor. Entonces, asimismo, teniendo un actor en concreto, él ya va ejecutando lo que va haciendo guión literario y demás. Digamos que eso es una parte buena porque él ya está asimilando qué actor puede llegar a ser ese personaje. Pero la parte mala, bien puede ser que si ese actor en determinado momento no tiene la disponibilidad, pues le toca caracterizarlo con otro actor. Entonces, acá vamos a ver el ejemplo justamente de Bong Joon-ho. Les voy a dejar de compartir un momento para compartirles bien y que les quede el sonido. Vamos a ver precisamente, en principio, el de Bong Joon-ho. Esto lo hace el mismo youtuber, Francisco Pérez, que él también es director y se enfoca mucho en cine. Y él es el que ha hecho los análisis de parásitos, de hecho, con los libros de guión y de storyboard. Entonces, vamos a ver este rápidamente y seguimos después a lo que viene siendo Quentin Tarantino. Bueno, ese lo vamos a ver hasta ahí, precisamente porque ya tenemos una referencia del trabajo de este director. Y ahora vamos a abarcar el ejemplo de Quentin Tarantino, que en similitud a lo que hace Bong Joon-ho, ya está también muy enfocado al cambio, en la estructura básica de... ...pulminar. Listo, entonces esos fueron los dos ejemplos pues a tener en cuenta sobre dirección y pues la breve retroalimentación para comenzar a listarnos para el parcial. Por acá preguntaban si esos videos van a quedar en la plataforma. Alejandra preguntaba si van a quedar en la plataforma. Listo, ahorita, pues uno de ellos, si no estoy mal, el de Bong Joon-ho no está cargado aún, pero entonces lo voy a cargar, ¿listo? Para que lo tengan ustedes, pues, disponible en la plataforma. No sé si hasta el momento alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna intervención, o si ya tienen todo claro. Gracias. 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 Gracias.